Grupo Cero Televisión Maestros que tenemos, que no son solo uno, el principal es el jefe, pero también tenemos a la maestra de la voz, a Dolores Granados y a muchos otros que participan en nuestra formación. Pues, acompáñenme que vamos. Hoy he dejado más espacio entre canciones para que haya muchos aplausos ahí. ¿Me puedo respirar? Pues vámonos a disfrutar. Y vamos a comenzar con esa historia que estoy fabricando con el tango, de la mano de Roberto Goyenech y adaptándolo a mi historia personal en este escenario del teatrillo. En esa es la silencia de mi barrio. Saludos amigos, déjense comentarios que los leo. Saludos Estela. Yo de mi barrio, en la niña más bonita, en el colegio Miguel Hernández me eduqué. Y aunque mis padres no tenían mucha vida, con la familia amenaza me toqué. Y por culpa de ese trato abacanado, psicoanalista y poeta quise ser. Y olvidando para siempre mi pasado, a un grupo fero entregué mi corazón. Y por su excelencia, por su excelencia, proyecto de futuro, por las cosas que me enseñó en las clases. No creí que pudiera ser tan buena, una escuela tan humana y verdadera. Sin embargo, me indujo a mudarme, con promesa de darme al palacio. Y me hice fotógrafa y cantante, conferenciante y también profesora. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el trabajo cotidiano. La felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro algún pendiente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya. Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. Hoy canto tangos, soy psicoanalista, me llaman puerta y qué sé yo. Soy la marquesa del grupo cero, así me nasa, me bautizó. Entre las luces de mil colores y la alegría del teatrillo, Fábrico sueños, lo realizo, con los poetas despiertos en acción. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el trabajo cotidiano. La felicidad se produce acompañado, así los grandes poetas me enseñaron. Y si encuentro algún paciente bien dispuesto a tumbarse en el diván, lo pongo ya. Lo dejo hablar, lo escucho, lo interpreto, para que produzca su felicidad. Muchas gracias por esta historia que se va construyendo. Y ya se ha vuelto ahí, se ha vuelto ahí. Es que este hombre, este hombre como es, ¿eh? Pero bueno, yo sigo. Julián, Juliáncito mío. Te canto porque me gusta cantar. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza lo recuerdo en el alma Era un tigre para el tango, envidia del camarero Pero un día traicionero, tras de otra se me fue Porque me dejaste, mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán En aquel cuartito nadie más entró Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y vuelve ese nanananananananan Nanananananan Negro, muestra mi tus caricias Tus mimos y tus sonrisas Dame de nuevo tu corazón Y he de pagarte contenta Con mil besos de pasión Negro, yo nunca podré olvidarte Y siempre sabe esperarte Piensa Que en el nido abandonado Un corazón destrozado Solo puede perdonar Yo tenía un amorcito Envidia del arrobal Era un tigre para el tango Y se llamaba Julián Pero un día entusiasmado Por una loca ilusión Dejó el nido abandonado Y destrozó mi corazón Porque me dejaste, mi lindo Julián Tu nena se muere de pena y afán Y en aquel cuarto entro Nadie más entro Y paso las noches llorando tu amor Amor que fingiste hasta que caí Con besos me hiciste llorar y reír Y desde aquel día, mi lindo Julián No tengo alegría No tengo alegría Me muero de afán Bueno, yo no lo cuento todo Pero hay otros amigos por ahí Y consejos que nos dan los maestros También a tener suerte en la vida Suerte loca Vamos a ver qué nos dicen estos maestros En el naipe del vivir Suelo acercar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir Que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte Yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de culparme Cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir En el naipe del vivir Para ganar primero perdí Y yo también entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir Y el capital en manos del mástil No me crees No me crees Te pierde el corazón Que se tenés No ves que no acertas Que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor las cartas que se dan No me envidies No me envidies Si me ves Aceptador Pues soy el desengaño Y si Diego así perdes Es que tenés Los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Vuelve a hundirme la confianza Suerte lata es conservar Una ilusión en tanto penario También entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir Y el capital en manos del mástil No me crees Te pierde el corazón Que se tenés No ves que no acertas Que si apuntas a cartas de ilusión Son de dolor las cartas que se dan El naife del vivir Para ganar Primero perdí Bravo Muchas gracias a ti Hay que aprender a perder entonces Porque la suerte no viene en su vida Y a veces uno vuelve con nostalgia A esos lugares que ya no son como eran Bajo un cielo de estrellas Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de ver por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos denombró las penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez El corazón del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Qué ganas enormes me dan de llorar Va con el cielo cubierto de estrellas Una sombra parezco al pasar No he de verme jamás con aquella Que tanto me quiso y hoy debo olvidar En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas Hay una voz que me dice al oído Yo sé que has venido por ella, por ella Qué amable y qué triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y los árboles que pintan sombras Sentir que todo, que todo la nombra Qué ganas enormes me dan de llorar Sentir que todo, que todo la nombra Qué ganas enormes me dan de llorar Estás desorientado y no sabes Qué trolle hay que tomar para seguir Y en este desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar y no sabes La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal Dale, dale, dale no más Y todo el carnaval gritando Pichoteó la mano fraternal que Dios le dio ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano? Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es vil En el corzo contra mano Un grupito amplia Jesús No te pierde ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Hiciste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se rieron de tu abrazo y ¡ay no más! Te hundieron con rencor todo el arco Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir Mi mentira del final te va a salir ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es vil Amargo desencuentro porque ves que es al revés Creíste en la honradez y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Bravo Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por vacía ni por requería Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día Se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Después yo de mil amores ¿Qué me van a hablar de amor? Muchas veces el invierno Me echó desde la ausencia la soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Como un potro mal domado Por mañero y por requería Que anduve enamorado Rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora Estoy viviendo en otra aurora No me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Y nos vamos a 1932 A ese ambiente A esa notanza del paso de los años A cua fuerte Tango muy bonito Ya mismo vamos a comprar una pista de baile También Estamos en hecho Paciencia Es medianoche El caro despierta Muchas mujeres Flores y champán Va a comenzar la eterna triste fiesta De los que viven al ritmo de un botán Cuarenta años de vida me encadena Blanca la testa Vijo el corazón Hoy puedo ya mirar con mucha pena Lo que estos tiempos miré con ilusión Las pobres longas dopadas de besos Me miran extraños con curiosidad Ya no me conocen Estoy solo viejo Mi luz en mis ojos La vida se va Un viejo verde Que basta su dinero Emborracheando al lulú con el champán Hoy le negó el aumento a un pobre obrero Que le pidió un pedazo más de pan Que aquella pobre mujer que vende flores Y fue en su tiempo Y fue en su tiempo la reina de nomás Me acerco con sonrisa unas violetas Para que olvide tal vez mi soledad Y pienso en la vida Las madres que sufren Los hijos que vagan sin techo ni pan Vendiendo la prensa Ganando dos guitas Que triste es todo esto Quisiera traer ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Y para no irnos con estas injusticias de la vida Que algún día las paran Nos vamos con una milonga alegre No está la bailarina Pero bailamos nosotros Azúcar, pimientes, alba Acompáñenme bailando de sus casas Esta milonga alegre Un poquito de alegría En esta tarde de verano La quiero porque ella es así Con su corazón de grillo Le gusta lo mismo que a mí El café y el cigarrillo Sentarse a la mesa en un bar O sin plata caminar Así como es La enverde en angelical Así como es Agravar pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con sus sueños de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así Como es La quiero difícil como es Con su mundo diferente Que importa su mundo al revés Si no es que cambie fácilmente Tampoco los que hablen de mí Porque yo la quiero así Porque yo la quiero así Así como es Rebelde y angelical Así como es Azúcar, pimienta y sal La quiero así Con su cara de muñeca La quiero así Con su cabecita hueca La quiero así Con su sueño de papel Y aunque siempre está en la luna No la cambio por ninguna Yo la siento como el sol en la piel Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Soy feliz a mi manera Y me gusta que me quiera así Como es Así como es rebelde y angelical Así como es azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal ¡Bravo! Muy bien, muy bien Un poquito de ingredientes que le den a la cosa su dulce y su picante Así tenemos que ser, no hay que cambiar Hay que encontrar personas que sepan valorar nuestros ingredientes Bueno, y como aquí tenemos un público maravilloso que nos sabe apreciar Y que se suma a esos ingredientes y que nos hace saber y disfrutar la vida así Seguimos el próximo día en el Teatrillo Grupo Cero Y ahora a continuación sigue la programación de Grupo Cero Televisión Con Clemos Lunis y Emanuel Alfonso Que cantan poemas de Miguel Óscar Menaza Y le acompaña ese oboe mágico que cada vez hace que venga más gente Debe ser un oboe especial Yo creo que como tipo... El de Hamelin, ¿no? ¿No es? El oboe de la Plaza España Pues aquí cada vez hay más público Así que gracias amigos Un fuerte abrazo y hasta el próximo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!